Esta semana vamos con Maribel Contreras. Pensemos en un cambio en la educación que vuelva sobre el fondo y no sobre la forma. Su sensibilidad ciudadana. Aquí está el boulevard y mira que pena. Un lugar que fue hecho para embellecer de repente lo que hace que afea el espacio. Su parecer ante los digitales. Otro día salió alguien en las redes sociales acabando a Miriam Germán y diciendo que se peine. O sea, una sociedad donde todo el mundo tiene derecho a opinar sobre tu pelo. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Pollo Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro. En Ortiz por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.